Sushi se divierte viajando en Cadillac Tiene mucho dinero y nada en qué gastar Su maquina la encuelve y sale a caminar Su mano en los controles y su sensualidad Sushi, Cadillac Déjame llevar donde tu vete en el mar Sushi se divierte viajando en Cadillac Llegar a la autopista que va a ningún lugar Alguna gente entiende su vieja enfermedad Pretende que no es falta su única verdad Sushi, Cadillac Es que me lleva donde tu vete en el mar Ese en el mar con el mar Sushi, Bad lean Seis en el mar Más grabajes ¡Gracias por ver!